Hola, ¿qué tal? Permíteme ofrecerte información que cura. Buenas tardes. ¿Qué nos puede dar? Si mi perro tiene garrapatas, ¿me podrá recomendar algo? Déjeme consultarlo con el doctor. ¿Doctor? Yo tengo la solución a tus problemas. Champucan, para pulgas y garrapatas. Champucan, elaborado por Laboratorio C. Lo máximo en calidad para su mascota. Te espero en la siguiente entrega de la Línea de la Salud, Información que cura.